Buenos días, buenos días y gracias por la apertura, Susi, y pues también acudiendo aquí la invitación que nuestros amigos de INDAR nos hacen para presentar más productos y darles más información sobre lo que nos atañe a nosotros, pegamentos y seadores. Darles la bienvenida a todos ustedes, gracias por acudir a esta invitación también, y aquí vamos a estar en el día de hoy pues platicando precisamente algunos temas, es un tema que es muy muy interesante si más de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de usar algún pegamento, seguramente también han tenido la oportunidad de recibir o de estar resolviendo algunos dudas de clientes, pues mira, el día de hoy va a servir para esto, para hacernos un poquito, un poquito más expertos en la materia, ¿no? Voy a iniciar con presentando listos, ahí estamos Antes que nada, pues también comentarles que en el transcurso de esta presentación, pues voy a hacer algunas pausas para que puedan ustedes ahí interactuar con Susi para sus preguntas, dudas o comentarios, y vamos a estar haciendo ciertas pausas para hacerlo más dinámico, ¿no? Vamos a platicar de entrada sobre Presto, ustedes ya conocen la marca perfectamente bien, y también saben que es una empresa 100% mexicana, fundada en 1974, estamos hablando de que ya tiene 48 años en el mercado, una marca confiable, y que bueno, sus inicios han sido desde generar soluciones para diferentes mercados, y entre ellos, pues están pinturas, está el tema industrial, el tema de construcción, del hogar, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, amigos? De manera muy, muy rápido, pero hay cinco puntos que sí me interesa que veamos. Primeramente, pues el objetivo de hoy es que tengamos las bases para seleccionar adecuadamente un pegamento o un sellador. ¿Esto por qué? Porque pues hay una variedad enorme de productos, pero para no perdernos y saber identificar qué es la mejor solución. Y el segundo objetivo, pues es el mejor proceso de pegado que podamos tener para que siempre nuestras recomendaciones sean un éxito, ¿no? Vamos a hablar algunos términos, al principio algunos términos técnicos, pero muy poquitos. Voy a tratárselo lo más ágil posible y práctico. Y al final vamos a ver algunos temas de soluciones, es decir, aplicaciones ya de los productos. Ustedes ya también conocen por medio de las redes, pues muchos de los videos que se han subido han conocido productos. Bueno, vamos a tomar mano también de eso para ser más ágiles. Y ahora si del día estás donde vas a dar un sermón, ahí puse un proverbio, de mejor es la buena fama que plata y el oro. ¿Por qué les pongo este este proverbio? Porque es cierto, amigos, cuando ustedes los identifiquen como una una ferretería, un negocio, una persona que da soluciones y que una vez que les resultó exitoso, van a seguir acudiendo a ustedes. Es decir, se hacen también muy buenos asesores de de sus clientes, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Que sigan sigan teniendo la fidelidad de sus clientes y también que los busquen por ser quienes dan soluciones a a ciertos problemas que puedan tener la gente. Vamos a avanzar y aquí en la segunda diapositiva les pongo la línea de productos por familia. Como pueden ver Presto la marca Presto pues abarca mucha gama de productos. Tal vez ustedes me pueden mencionar fácil, fácilmente dos o tres, ¿verdad? Y aquí como los pegamentos de plomería seguramente o el sellador toro que seguro estoy que de que lo conocen pero como pueden ver tenemos más más productos que que Indar también distribuye como pegamentos autoadribles algunos productos como por ejemplo para madera algunos productos que son multiusos como el Mastipren etcétera ahorita los vamos a ver pero como pueden ver es una es un una gama de productos bastante completa buscando que con esto demos soluciones a diferentes aplicaciones ¿no? La primera parte amigos es saber ¿por qué pegamentos y selladores? ¿Cuál es la diferencia? Aquí prácticamente y en pocas palabras es que un pegamento está diseñado para hacer una unión con una fuerza de cohesión ¿qué significa eso? Que el mismo producto el mismo sustancia que hace la unión tiene que tener una fuerza interna una fuerza que permita que no se rompa esa unión al grado de que lo que buscamos casi siempre es que más bien se rompan los sustratos o las partes pegadas antes que la unión mientras que el sellador pues es un material que su objetivo es más rellenar un hueco o un espacio por ejemplo bueno ahí vemos un ejemplo del de los selladores de silicón pero lo que buscamos es que no haya paso de aire o agua o en algunos casos este el mismo aire ambiental o algún gas eso es lo que buscamos en un sellador que permita evitar cualquier paso de material por esa hendidura que hay entonces bueno aquí podemos ver que ¿por qué no? ¿por qué no es lo mismo? ¿verdad? en algunas ocasiones si normalmente los sellos están en una unión que es se está moviendo pues tiene que ser flexible entonces la mayoría de las veces así lo es esto es lo que sucede en diferencia entre pegamento y sellador amigos esta es la parte que puede ser un poquito más vamos a decir como más técnica pero es un lenguaje que que se maneja muy comúnmente en quienes son profesionales en el pegamento y es parte del objetivo ustedes buscar ser más profesionales en la recomendación ser más más profesionales al momento también con sus proveedores y son palabras claves amigos como por ejemplo la viscosidad en palabras muy sencillas es la resistencia de un material a fluir ¿cómo es esto? pues mientras más viscosidad significa que fluye menos aquí vemos ahí un dibujito donde está un vaciando un frasco como de miel y otro como de agua esa es una diferencia de viscosidad vida de anáquel bueno es muy importante que tengamos en cuenta siempre los los lotes en cualquier producto que ustedes manejen y las fechas de causidad que se recomiendan eso es muy muy importante el tiempo de trabajo que significa tiempo de trabajo en pegamentos y en selladores amigos hay un tiempo en el cual nos permite maniobrar es decir en lo que abres el envase haces la aplicación lo puedes dispersar y después de eso pues te permite acomodar piezas ese es tiempo de trabajo esas condiciones cambian mucho puede ser que si se fijan amigos en la parte de epóxicos es muy común que veamos el tiempo por ejemplo un epóxico de 5 minutos significa que en 5 minutos va a empezar a curar a endurecer tenemos ese tiempo de trabajo ese es lo que es tiempo de trabajo el TAC que significa TAC esa palabrita se usa mucho en pegamentos es un tema de pegajosidad es una adherencia cuando el pegamento está fresco hay pegamentos que lo necesitan que necesitan ese TAC es decir por ejemplo las calcamonías autoadheribles tienen mucho TAC eso es como para que lo identifiquen significa que tienen esa sensación a la pegajosidad hay productos que necesitan que sean así otros que no se necesitan que tenga ese TAC pero es una buena es un buen punto en el que ustedes pueden identificar esa característica de un pegamento y por otro lado dureza aquí radica la importancia de que es lo que queremos hacer con nuestros productos queremos tener una unión que es flexible pues no vamos a usar un pegamento muy rígido o viceversa ¿verdad? hay uniones que los sustratos son muy muy flexibles y el pegamento tiene que moverse con la unión les voy a poner un ejemplo muy muy práctico y muy muy común los zapatos las suelas de los zapatos y el corte están pegados si cuántas veces doblamos el pie al caminar pues obviamente infinidad de veces entonces el zapato tiene que tener una unión flexible ¿verdad? si hubiera un si fuera un adhesivo rígido con alta dureza pues se quebraría ese es un ejemplo de por qué porque es importante considerarlo ¿verdad? y por otro lado el porcentaje de sólidos amigos en este punto el porcentaje de sólidos es importantísimo en los pegamentos base agua porque no es lo mismo que que tengamos un un pegamento blanco que se ve igual a a un sellador y pero porque el de madera es más se ve exactamente igual pero porque el de madera nos da pegados más fuertes es por la cantidad de sólidos en apariencia no se va a ver pero esa cantidad de sólidos es más es más alta lo cual permite que tengamos más material para disponible para generar la unión eso es esto es lo más pesado que les voy a hablar el día de hoy sobre temas o definiciones claves si hasta aquí hay alguna duda pregunta voy a abrir una pausa Susi si tenemos por ahí alguien que haya preguntado de hecho nos dice Carlos Cruz hola los productos del toro son pegamento pegamento y sellador buena pregunta si si es como un pegamento y sellador a la vez porque porque funciona como pegamento si quieres pegar pedazos de cartón o algo de madera sencillo pero si también como sellador porque lo que utilizamos en construcción es una barrera que lo que hace es impregnar los muros nuevos por ejemplo y en ese momento está sellando el paso a la pintura que va a ir encima ese es un ejemplo de por qué es sellador y por qué es pegamento alguna otra duda por ahí bueno nos están comentando bueno Armando dice que si se están compartiendo pantalla pero que no ven nada tal vez sea en internet de hecho no sé si los demás clientes puedan ver la pantalla que está compartiendo digo yo si la veo si los demás la pueden ver tal vez a lo mejor si Armando puede ser tu internet te recomiendo que a lo mejor si lo puedes ver desde la computadora y no estés en el celular porque a veces el wifi si si es y tiene mucho que ver si de igual manera de igual manera Armando si si no se ve o tienes problemas con la conexión este video se va a subir a nuestro canal de youtube en el canal de inda para que lo puedan visualizar si en algún momento se perdieron o algo quieren revivir algún momento se va a subir por youtube ok y ahorita por el momento elías no hay ninguna otra duda si quieres de acuerdo vamos a continuar excelente ese tema de que esté lo puedan tener en youtube disponible porque pueden usarlo así como como cuaderno de apuntes no aquí estamos hablando ahora de qué tipos de pegamentos tenemos o manejamos verdad hay diferentes tipos por lo que les acabo de platicar en cuanto a pegamentos tenemos pegamentos base agua pegamentos base solvente estructurales y algunos termoplásticos que eso pues no son muy comunes en nuestra área pero pero existen es importante que sepan que existen se manejan y que ustedes a la vez cuando digan vi el curso de presto bueno pues adquirí ese conocimiento y sé que existen esos productos ¿verdad? base a esta este tipo de clasificación amigos es porque están relacionados a la a la tecnología con la cual se fabrican la tecnología base agua la tecnología base solvente etcétera ¿verdad? los base agua bueno ustedes conocen el toro por ejemplo los de madera hay uno que es para hacer las calcamonías como les comentaba es un producto el 374 hay otros el tema base solvente pues toda la gama de plomería es base solvente pero también hay los adhesivos o pegamentos que son de contacto como el aeropren que vamos a verlo más adelante el masterpren también es una tecnología base solvente aunque es un producto que es un 70% sólido o sea es un producto muy especial y las los estructurales se basan en que son productos que básicamente son 100% sólidos y esos productos tienen un sistema de curado es decir van a van a sufrir un cambio en su en su consistencia por una reacción interna una reacción química y eso nos va a permitir tener pegados mucho muy fuertes como los epóxicos el pegamento rapid que también ya deben de conocer el el polimer one etcétera son son pegamentos que que tienen un cambio por medio de una reacción y en los termoplásticos o hotmail básicamente ponerles en su conocimiento que son como las barritas que le llaman de silicón realmente no es silicón es un plástico es un es un polímero que se funde con la pistolita y al momento de fundirse se hace líquido lo puedes aplicar y su único mecanismo de pegado es que se enfría nuevamente entonces son son pegados que no son tan tan fuertes esto para que conozcamos a grandes rasgos los tipos de pegamentos en los tipos de selladores pues ustedes sabrán y conocerán perfectamente bien toda la gama de silicones y ahí pueden entrar resistencias a la temperatura colores también hay y por ejemplo tenemos un silicón estructural de curado neutro seguramente lo han escuchado con una característica muy especial que es el curado neutro es que no huele no tiene ese olor a vinagre al ácido acético que tienen todos los silicones ¿por qué? porque el sucurado es diferente y eso nos permite trabajar materiales sensibles como el policarbonato ahorita lo vamos a ver también tenemos entre los selladores a los acrílicos que son selladores base acrílica donde se pueden pintar se pueden tener de diferentes colores también y hay también entre nuestra gama de selladores acrílicos el prestofiller por ejemplo que es una pasta realmente es como un betún vamos a decirlo un producto muy muy interesante que nos ayuda a cubrir imperfecciones en los muros y a rezanar por ejemplo etcétera hay productos de selladores como los poliuretanos el PU25 y PU50 son productos que nos sirven bastante bien por su capacidad de pegado o sea tiene una gran una gran adherencia y también un buen sellado en grietas por ejemplo en grietas de pisos o losas o azoteas permiten hacer un sellado perfecto para que no haya goteras también se utilizan en automotriz para hacer sellados entre lámina a lámina o entre lámina a vidrio ahorita vamos a ver también eso también un producto que se puede considerar un sellador es la la espuma de poliuretano esta prestofoam realmente nos ayuda tanto a hacer un buen un buen sellado de una zona donde usted haya un hueco muy grande por por qué por su expansión que tiene tan amplia y también tiene lo que es nuestra nuestra espuma nuestro prestofoam se le llama grado adhesivo por qué porque tiene muy buena afinidad a los materiales y no se despega entre ellos lo que es híbridos amigos ahí estamos hablando de ya selladores de última generación los cuales pues tienen bondades diferentes no se pueden considerar solo silicones sino que están modificados químicamente son productos que son totalmente nuevos y podríamos tener toda una una plática sobre este tema en cuanto a productos de de última generación verdad pero la verdad sí quiero que sepan que existen en este momento ok amigos vamos a al primer objetivo del día de hoy en esta plática es cómo seleccionar adecuadamente el pegamento que quiero recomendar o el sellador que tengo que recomendar en muchas ocasiones y estoy seguro que a ustedes les ha pasado que les les llegan con piezas y oye quiero pegar esto o se me rompió tal cosa o sabes que una pata de la de una silla no ya está quebrada lo primero que tenemos que hacer amigos es paso uno identificar qué queremos pegar o sellar y ahí pues la mayoría de los materiales entran entre los cerámicos o de concreto madera vidrios metales textiles hay hay materiales también de espuma es el gris que se ve ahí y y materiales materiales metálicos pero en temas sólidos hay muchos más como los plásticos y ese tiene un apartado especial entonces eso es lo primero que tenemos que saber todos nuestros productos tienen en su envase especificado para qué se recomienda sin embargo ahorita les va a dar una guía muy rápido y que les va a poder servir también en 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 con esta presentación para identificar productos que ustedes pueden tener eh pidiéndoles aquí por medio de INDAR en sus anageles y decir tengo esta solución y me puede servir para varias varias cosas que que son muy comunes habitualmente son comunes ¿no? que es la segunda parte importante perdón para seleccionar un un pegamento seador adecuado es cómo lo vamos a aplicar qué significa pues hay veces que que lo que quiero es aplicarlo en un área muy grande pues no voy a usar algo muy muy viscoso muy espeso tengo que aplicarlo con algo que sea líquido fácil incluso hasta de de esprear de pistolear el caso del aeropren por eso es es muy práctico porque ni siquiera necesitas una pistola es un bote en spray con pegamento que te puede permitir hacer aplicaciones en áreas más grandes o puede ser que te digan sabes que nada más quiero pegar estos dos dos piezas pequeñas pues también tener saber exactamente qué qué es el producto que van a pegar la el área de contacto para la selección es importante esto y por tercer punto para seleccionarlo es en qué condiciones va a estar es decir no es lo mismo que te pidan un producto para estar a la interperie y vamos a decir quieren pegar una 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 pérgola o alguna madera que está al exterior o que sea una una figurita que está en el escritorio que ni siquiera tiene esfuerzo ni carga nada eso es eso también es importante entonces hasta aquí amigos vamos bien si hay alguna duda o pregunta eh Susy tú nos dices si elías este creo que por aquí viene dice Rafael Basilio buen día el sellador también se puede usar para concreto o mortero el sellador el sellador si también aquí cuando estamos hablando del del sellador toro porque ese funciona fúdense que tiene cinco diferentes aplicaciones entre ellas es que puede ser un refuerzo ahí en el en el mortero como como un aditivo para para el concreto mortero no sé alguna otra pregunta bueno hay un espectador que está levantando la mano si puedes escribirnos tu duda o algo porque en los seminarios no se pueden no se pueden prender los micrófonos entonces si desean levantar la mano mejor escriban el la duda que tengan señores en el chat para que yo se la pueda leer a a elías va entonces fue la única pregunta ahorita por el momento prosigamos excelente vamos a ir avanzando si les recomendamos si tienen si tienen dudas este tal cual las instrucciones de Susy para poderles dar salida a sus a sus preguntas amigos aquí este tema de los plásticos es interesante ¿por qué? porque muchos de los plásticos que habitualmente tenemos en casa son plásticos que no están diseñados o están diseñados especialmente para que no haya no se puedan pegar ¿por qué digo esto? porque mucha gente quiere pegar por ejemplo el 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 hdp que es el polietileno ¿qué es el polietileno? el plástico con el que están hechos por ejemplo todas las cubetas o los envases muchos envases de champú etcétera los botes de leche son de polietileno etcétera es muy común y querer pegarlos de una forma permanente no no se puede o sea no hay un pegamento no van a encontrar un pegamento que les vaya a dar esa unión permanente normalmente esos plásticos se pegan por uniones térmicas igual que el PET por ejemplo todas las botellas de de refresco de agua embotellada pues son PET ¿qué pegados se pueden tener con ellos? pues el etiquetado pegados que son que no son permanentes pegados que son superficiales y que no tienen que cargar nada o sea una etiqueta es de papel entonces este tipo de pegados sí los podemos tener pero algo estructural definitivamente no obviamente ahí también en ese en ese campo de los plásticos que no son pegables pues están las bolsas de plástico como el las de la basura y todo eso son polietileno de baja densidad el polipropileno que muchas piezas también como algunos popotes algunas piezas de manguera también son de polipropileno normalmente no no son pegados que se puedan lograr de forma permanente hay algunos otros que son pues plásticos ya de especialidad que también pues recomendamos que estos pues definitivamente no van a pegar de forma permanente son pegados temporales que si podemos pegar de los plásticos amigos el PVC y el poliestireno si ustedes ven algo y trae el número tres es PVC si traen si ven un plástico y trae la parte de abajo o impreso el seis es un poliestireno estos si se pueden pegar se pueden pegar básicamente el PVC pues tenemos toda la gama de pegamentos que son de de plomería pues se pueden utilizar en por ejemplo y también ponen poliestireno se puede usar también ese mismo tipo de pegamentos algún base solvente o algún un pegamento de de contacto dejé acá parte uno que es policarbonato el policarbonato se ha puesto tendencia para muchos de los domos y ya tiene mucho tiempo esta esta aplicación sin embargo muchos desgraciadamente empezaron a usar silicones normales convencionales de curado acético son los que huelen a vinagre que todos conocemos el error es que ese producto ese ácido acético daña daña el policarbonato lo ataca es decir como que lo carcome y y y por ahí pues empieza a haber filtraciones de agua por eso existe el silicón el estructural presto que es curado dentro con esto puedes ser un sellado y asegurarte que no vas a tener ningún tipo de fuga de agua en tus domos incluso ya pues hay gente que ya los tiene instalados quiere repararlo recomendemos este producto para esta aplicación ya que no va a atacar el policarbonato estoy seguro que aquí podríamos alguna vez hemos visto estos materiales son como como si fueran unas canaletitas cuadradas casi siempre es fácil identificarlo pero ese es una de las temas con los plásticos pegados con plásticos y sellados con plásticos hay que tener cuidado de que están hechos de acuerdo voy a empezar al tipo de selladores o sea que es lo que tenemos en cuanto al sellado y cuál es su afinidad esto es importante porque porque el sky creel que es nuestro sellador de acrílico está diseñado para algo muy específico que son los muros uniones entre muros ventanas algunas hendiduras perfectamente es funcional y está diseñado para eso porque además permite cierta flexibilidad es un producto que no es tan rígido pero si tiene cierta flexibilidad y puede ser pintable puede ser lijable puedes manejar ese producto tanto en hendiduras y de de muro versus algún cancel o ventana de alvinia etcétera pero tiene que ser muro alguna de las partes se usa también en en lo que son los paneles también se puede usar y en este tipo de productos hay una hay un producto muy 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 especial que es el prestofiller es un resanador pero no disminuye su volumen es decir tú lo aplicas y no se va a sumir es un producto que también puedes pintar puedes lijar y también te sirve como un sellador y resanador para dejar una superficie lisa en tu miro en cuanto en cuanto a los silicones pues hay hay una gama amplia como ustedes ya conocen y sus más lo más importante de nuestra gama de silicones es que todos son antihongos ok pueden usar producto de 100% silicón como el que vemos aquí en el centro y es antihongos también obviamente el silicón blanco para cocinas y baños pues está también diseñado para que tenga una alta resistencia a la humedad y al y a estar en contacto con con materiales que pueden producir hongos y este silicón puede ser bastante lavable el 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 flex PU25 es se maneja como un sellador pues como yo les decía es un poliuretano el cual sus bondades son que tienen una afinidad a una amplia gama de materiales es decir desde concreto pues pegar láminas en uniones de láminas es es ideal para todo ese tipo de de productos obviamente viene en presentación de sachet y salchicha cuando son aplicaciones más grandes este es un tipo de presentación más más grado industrial vamos a decirlo así donde se usa más volumen la espuma como yo les comentaba entra en el en el en el capítulo aquí de los selladores porque por su capacidad de de expansión verdad en en cuanto a los tipos de pegamentos y sus sustratos pues aquí yo les tengo una una gama que nos completaría básicamente una navaja suiza la tenemos con esto la solución a básicamente cualquier tipo de problema de pegado los mastiprén tenemos dos tipos el rojo que ustedes ya lo han visto muchas veces y el mastiprén super clear que este es un un pegamento que es totalmente transparente podemos pegar vidrio con vidrio de vidrio con metal y queda totalmente cristalino puedes pegar muchísimos materiales porque tiene afinidad a maderas metales vidrios y sin embargo este producto te va a dejar un pegado transparente ok la fuerza de pegado del mastiprén es algo sobresaliente amigos versus otros productos de mercado que pueden ser así multiusos este producto genera un pegado de 45 kilogramos por centímetro cuadrado es decir son son pegados estructurales que tú puedes manejar incluso para colgar algún objeto en la pared sin necesidad de de ningún este anclaje mecánico y aquí a medias tenemos el aeroprén que es el aeroprén no sé no sé si todos lo conozcan pero el aeroprén es un pegamento de contacto pero espreable este nos va a ayudar muchísimo a facilitar la aplicación en el hogar o en reparaciones de de una única vez dos y que quieren solucionar aplicaciones en áreas grandes sin necesidad de ensuciar es muy limpio el producto y fácil de usar los epóxicos es una solución que podemos tener para reparaciones en infinidad de aplicaciones tenemos la versión transparente y la versión de acero esos productos normalmente pues se usan mucho en reparaciones de piezas sólidas de metal sólido o de algunas piezas combinadas entre vidrio metal algún plástico etcétera que requieren que sea un pegado rígido de acuerdo ahora sí amigos la otra parte importante de esta plática y que queremos que ustedes se los lleven a casa es los principios para un buen pegado tener éxito con nuestro producto una parte es importante ya seleccionamos el pegamento ya vimos que hay que saber que tiene afinidad a los a los materiales a pegar y la otra parte es muy importante es preparar la superficie eso a veces se nos olvida o muchas veces se nos olvida y andamos usando un silicón en una parte llena de polvo o o que ya tenía grasa porque hicieran un corte con algún material con grasa o con aceite el esto me gustaría que se lo llevaran amigos el polvo y las grasas son el enemigo número uno del pegado de cualquier pegado de cualquier pegamento de cualquier proceso de pegado sellado necesitamos retirarlo si una pieza tiene grasa y le ponemos el pegamento seguramente nos va a fallar sea el pegamento más más efectivo del mundo es una parte muy importante la aplicación adecuada es otra parte muy importante para tener éxito amigos en el pegado es la aplicación adecuada que quiero decir con esto que veamos cómo se aplica cada producto por ejemplo el Mastiprent es un producto que es un pegamento que es de contacto realmente necesitamos que las dos caras tengan la presencia de pegamento antes de hacer la unión por eso lo que el Mastiprent tiene como indicación es poner en una cara presentar donde lo vas a pegar y retirarlo 10 minutos ¿para qué es esto? porque el pegamento va haciendo una unión en ambas caras y al final y tienen una cantidad de solvente mínima que se va a evaporar y queremos que se evapore antes de que seque la unión final ¿verdad? entonces por eso son esos minutos y después se coloca se presiona y ya va a quedar fijo esa pieza en ese en ese lugar aquí podemos ver que hay pegamentos de contacto y se llaman así porque tienen que estar en ambas caras esa ese nombre de pegamentos de contacto es porque hay que aplicar en ambas caras y el pegamento hace unión de la capa de pegamento versus la capa de pegamento hay que tener en cuenta el secado muy importante el secado de los productos los los silicones incluso dicen tiempo de deformación de piel ¿cierto? ¿por qué? porque ahí ya tú puedes maniobrar entonces hay que tener cuidado con los tiempos de curado los tiempos de secado si tenemos en cuenta estos tres puntos ya dimos un paso hacia el éxito en el pegado que vayamos a realizar y de esta manera ustedes pueden ser quienes están solucionando solucionando diferentes casos problemas de sus mismos clientes hasta aquí Susi quisiera abrir un pequeño espacio si hay alguna duda pregunta comentario si de hecho bueno solamente que lo comentario nos dice Jesús Valente Dilla dice yo el sellador todo todo perdón lo vendo muy bien para carpinteros muchas gracias Jesús por tu comentario aquí nos pregunta Miguel Pérez Solís nos dice buenos días tendrán algún adhesivo para pegar los parabrisas de los autos que sea que sería similar al Sicaflex dos doscientos veinte plus PU cincuenta Susi ese amigo ese producto es el está diseñado para automotriz PU cincuenta PU cincuenta ok prestoflex PU cincuenta ok señores entonces si tienen alguna otra duda referente a los productos de presto ahorita es el momento por ahí estuve contestando unas dudas acerca de los sorteos señores ahorita creo que por aquí tengo otro otra duda y lo contesto en el chat pero todo lo que tenga en relación con presto señores pueden escribirlo aquí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que hay en la parte de abajo donde están los círculos de unos globitos de diálogo ahí también pueden hacer sus sus preguntas entonces ahorita por el momento hay que proseguir Elías no hay otra pregunta otra duda si si ya vamos bien en tiempo ya esta última parte les quiero presentar algunas aplicaciones que ya es algo más visual ya para que no no estén escuchando tanto hablando Elías pero sí que vean para qué funcionan ciertos productos que son de uso múltiple con esto es como yo les decía es un abanico un abanico de soluciones para diferentes problemas de pegado o cuestiones que se presentan en el día a día quiero presentarles algunos videos para esto pues tienen que dejar de compartir en un segundo aquí les voy a presentar una una aplicación que resulta ser un para algunos un dolor de cabeza porque es complicado pegar esto permítanme todo eso es es eso ¿sabes? 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 Aquí está un poco trabado Pero Aquí está un poco trabado Parece que ya Ya me dejó compartir Este es un video De Y después se fija Una vez presentado La fijación Ya no se va a mover Este es como se Se instalan estos lavabos Con gran éxito Este es una de las aplicaciones Muy importantes aquí No sé si se vio bien el video Sí, de hecho Pero no tenía audio No tiene audio Ok Al final les voy a proporcionar Los links Para que también Estos Este material Es grabado Por nuestro amigo Isaac Farache Que es Nuestro compañero De mercadotecnia Quien realiza Infinidad de videos De aplicaciones Hice una selección Para mostrarles Precisamente Qué productos En qué aplicación Y la fuerza De pegado Voy a tratar ahorita De acomodar el audio Voy a correr Este videíto Aquí estamos viendo La fuerza de pegado Del mastiprén Estamos pegando Una pieza de metal Un cuadrado de metal Contra madera Igual pudiera ser Un muro Pero básicamente Quedan Pegados Ahí ya no se mueven Eso es un Es la fuerza Pegado Del mastiprén Ya vemos El tema del audio ¿Qué otras cosas Podemos pegar Con mastiprén Pues accesorios Por ejemplo De los baños Aquí estamos viendo Que Un despachador De jabón Cómo se Cómo se pega Y Realmente es El mismo procedimiento Se aplica En una En una De las caras Se presenta Se deja Diez minutos A que Vapore ese Remanente Solvente Y se vuelve a pegar Para que Quede fijo Ya No se vuelve A mover De ahí Como ven El El Mastiprén Es un producto Que es Muy muy Versátil Puede ser Utilizado En Diferentes Aplicaciones Montaje Algunos perfiles De pvc Que van En la pared Canaletas Accesorios Entre otros Mucha gente Me pregunta Oye Pero Pues a veces Quiero reparar Algo Y Pues voy a gastar En un tubo De 300 mililitros Y Pues me va a salir Más caro No señores Aquí tenemos También presentaciones Pequeñas Cuando queremos Pegar algo Pequeño Y Por supuesto Que es Es un costo Beneficio Alto Enseguida Presentarles De manera Muy rápido El Prestofon Este producto Tiene una 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 gran ventaja Que es Se le llama Grado adhesivo ¿Por qué decimos Que es Grado adhesivo Porque si se fijan Como está en la Imagen El producto Puede ser Aplicado Y aparte De sellar Los espacios Vacíos También tiene Una resistencia Esa es Esa cohesión Que tiene La espuma No es una No es una Espuma débil Resiste Ese Ese peso Ese movimiento Muchas personas Que instalan Marcos De puertas Ventanas De madera Les encanta El producto Porque Se olvidan De De los clavos De las pijas De etcétera Tiene un pegado Aparte de ser Un sellador De espacios Huecos También tiene Un pegado Bastante bueno Este producto También Es Muy interesante ¿Por qué? Porque Nos va a ayudar A reparaciones De Uniones De láminas Todo lo que Sea Filtraciones Nos los va A A ayudar A reparar Y Están Diferentes Espesores De cinta De banda Perdón Es una banda Que realmente Es un compuesto De butilo Que es muy resistente Versus Cualquier otro Producto De mercado Este nos Nos regala Un pegado Que es Sumamente Fuerte Y además Resistente A temperaturas Bajas Y altas Es decir Normalmente Los productos De asfálticos A bajas temperaturas Se despegan Se bota ¿Por qué? Porque se empieza a hacer rígido Butilo Y nuestro producto Está hecho De manera Que resiste Esos cambios De temperatura Que hay un video Interesante Que me gustaría Me gustaría Compartirles también Por lo pronto No sé si Susy Quieres comentar algo En lo que pongo el video Para no dejar huecos Si hay alguna pregunta Algún comentario Ahorita por Comentarios O dudas O algo Ahorita Hasta ahorita No han respondido Más bien Me gustaría Aprovechar Este pequeñito espacio Mientras pones el video Señores Los boletos Del sorteo Ya se realizó El sorteo Ya Ya se pasó Una lista A los O sea Tengo entendido Que el sorteo Ya se hizo Y los Regalos Están en la página web ¿Cómo es que están En la página web? Es lo que les comentaba Apoyense Con su vendedor O con el apoyo De ventas Para que les pueda Ayudar A hacer el pedido O ustedes Lo pueden hacer Pueden ustedes Hacer el pedido Y añadir Sus regalos A esa lista A ese pedido Y ya los pueden Hacer llegar Era lo que le comentaba También a varios A varios De los clientes Muchos de los proveedores A veces tardan En mandarnos Los regalos Entonces Por ejemplo Si ustedes Se ganaron Un regalo Que todavía no llega Entonces Metan El pedido Cuando hagan su pedido Metan los que Ahorita Por lo pronto Están ya Y ya Este Lo manda a pedir Y cuando Y cuando ya Llegue El regalo De X proveedor Entonces Ya lo pueden Añadir O lo pueden Mandar Traer Sí Pero Todos los regalos De seminarios De expo De 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 que más fue De aniversario De expo De lo que De donde ustedes Hayan ganado Este Chéquenlo en la página Y métanlos Métanlos Tienen un código Esos Esos regalos Tienen un código Para que ustedes Lo pueden añadir Al carrito de compras O cuando levanten Su pedido Sí Lo mismo Con los Con el sorteo Con el sorteo Que se hizo Ahora en septiembre Que en realidad Se hizo Como en agosto Por cuestiones De 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 los eventos Que tuvimos Que la verdad No nos dio tiempo Pero ya Ya se realizó Entonces Para que metan El pedido Cuando metan El pedido Metan Los códigos De los Regalos Y para Eso se pueden Hacer Se pueden apoyar Con su vendedor O con el apoyo De ventas Y bueno Adelante Elías Te escuchamos Perfecto Gracias Este video Es interesante Voy a tratar De ponerlo Así Que me permita Poner el audio Este Van A ver si no se Regresa El sonido La verdad No tenemos No tenemos audio Como pueden ver El presto Van Es un material De una Laminación Tricomponente La lámina De butilo Una capa De aluminio Y encima Del aluminio Tiene una capa De 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 Poliéster Que le permite Mayor resistencia Este Este material Como pueden ver Es resistente Al agua Es decir El mismo Butilo Por sus características Repele El agua Lo que permite Sellados De contenedores Por ejemplo Una reparación De una grieta En En algún Tinaco Perfectamente Lo puedes reparar Con esto Estamos ya Sobre el tiempo Quiero presentarles Los productos Que Que me interesan Tengan en mente Porque Pueden ser Como les digo Solucionadores A diferentes Preguntas O cuestionamientos De De parte De sus clientes Voy a regresar A la pantalla De la presentación Masipren Superclear Es un producto Que te puede dar Un pegado Fuerte Porque Mucha gente Me ha preguntado ¿Qué diferencia Hay que yo pueda pegar Metal Con cristal Con un silicón? Aquí vamos a ver Que es un producto Que tiene Mayor transparencia Básicamente Es cristalino Y además Tiene una fuerza De pegado Mucho mayor Que cualquier Silicón Es decir Aquí estamos Pegando una mesa Que pesa 15 kilos Y estamos Levantándolo Del cristal Sin ningún problema Por eso Está considerado Un pegamento Y no Y no considerado Tanto un sellador Sin embargo Esto se va Está basado En que tiene Una fuerza De cohesión Muy alta Entonces podemos Tener un pegamento Que es Transparente Y con el cual Pues te puede Dar la imaginación Para pegar Muchas cosas Aquí podemos Ver que hay Acrílicos Contra madera Y son productos Que te permiten Que esos materiales Pueden estar sujetos A peso A movimiento Incluso hasta sujetar Una O cargar Una Una pieza Como es el caso De las mesas ¿No? Otro producto El Presto Rapid Es un producto Que nos da Una alta resistencia A A la humedad Al agua Es de uso Marino Ese producto Lo pueden encontrar Aquí en Indar Y se pueden Ahorrar Mucho material Y mucho tiempo En el proceso De pegados Hay Hay muchos tips Para gente Que está Empezando a hacer Sus talleres De fabricación Por ejemplo De 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 tablas De madera Para la cocina Y Con las pedaceras De madera finas Pues hacen un producto Terminado Es Es excelente Para darle Un valor agregado A tus productos Muchos me han preguntado Oye Elías Pero es Una Una tabla de cocina Y van a picar ahí Y Y el El pegamento Está ahí Este producto Está Aprobado Por la FDA Es decir Un producto Que una vez Curado Es completamente Inerte No hace daño Ni hace Ningún efecto A la salud Por eso Se puede utilizar En este tipo De aplicación Además De muchas otras Pues Podemos ver Pegados De madera Contra metal Algunas agarraderas Jaladeras Piezas Que son difíciles A veces De atornillar Se pueden Pegar perfectamente ¿Qué es lo importante De este producto? Lo importante Del proceso Y manejo Es Que hay que Manejar Materiales Con humedad Es un producto Que cura Por reacción De la humedad Ambiental Entonces Si estamos En un lugar Seco Tenemos que Humedecer Las piezas Y Número dos Tenemos que Prensarlas El prensado Es importante Para que impregne En el momento De la reacción Las piezas Y quedan Totalmente Pegadas Y de uso Rudo Y de uso En exterior Este es el Presto Rapid Y Tenemos ya Por último El Aeroprene Como pueden ver Es un producto Que es Escriable Es una lata De spray Pero Tiene muchas bondades Por ejemplo Tú puedes Es nuestro Es el único Producto Del mercado Que Puedes tú Colocar la boquilla En tres diferentes Posiciones Y te da Un abanico Diferente Esto es Padrísimo Yo no he visto Ningún producto Que te dé Esta Esta facilidad Esta practicidad Y además Te dé la funcionalidad Como si tuvieras Un producto De grado industrial Profesional Y en lugar De necesitar Una pistola Y un compresor Compras un bote Y tienes ya Un forrado Profesional Pegados de espuma Pegados de textiles Laminaciones Todo lo que Esta pizzería Y forros Te da una solución El aeropren En spray Esto Amigos Es lo que Quiero que Nos quedemos El día de hoy Les agradezco Mucho Por su participación Síganos En nuestras redes Hay muchos Videos de aplicación Tips Hay Productos Que se fabrican Cómo fabricarlos Con nuestros Productos Por ahí Tenemos videos Básicamente diario En Por ejemplo En facebook Y después Aparecen en youtube Susi Yo les agradezco Mucho Todo su Apoyo A indar Y también Estamos Para coordinarnos En cualquier necesidad De información O asesoría Ok Pues Muchísimas Gracias a ti Por habernos Dado Toda esta Información Sobre los Productos De Nuestros Señores Les quiero Bueno De hecho Tenemos una Una pregunta Por ahí Me dice Nos dice Ana Celina El Ay Casi No le El Formaica Me sirve Para pegar Una Pieza De Ay Es que No lo entiendo La La Pregunta Tal vez Quiere decir Si puede pegar Formaica Formaica Sí Ok Es lo que nos dice Nada más que no entiendo Te digo la pregunta Porque dice El rapid Me sirve Para pegar Una Una pieza De Formaica Sí De Formaica A la pared De concreto Si puede Funcionarte Sin embargo Tienes que tener Forma De generar La presión Ahí es donde Yo Pues sería Algo De Ingeniárnos De manera De manera De que Esté la pieza Bien presionada Sobre La pared Es todo lo que Necesitamos Y claro Que tiene afinidad A los A los materiales Ok Pues Creo que hasta ahorita Es La Las preguntas Hasta aquí Ok Porque ya nos pasamos De Del horario Pero Pues Te quiero agradecer Elías Por estar aquí Con nosotros Presentando Esta información De presto Esperamos que El año que entra Si Dios quiere Pues nos vuelvas a acompañar En otro seminario Muchas gracias Por supuesto que sí Con todo gusto Gracias a ustedes Y saludos a Todas las personas Que se tomaron El tiempo Para acompañarnos Gracias 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 por ver el video.